Contundente victoria del FC Barcelona en el Clásico, 0 goles a 4, minuto de silencio por las víctimas de los atentados en París y Messi. De inicio en el banquillo, aquí se fraguó el 0 a 1, Sergi Roberto, Luis Suárez y el primero de los azulgrana en el minuto 11 de la primera mitad. Ahí como hace la diagonal Sergi Roberto, el pase a Luis Suárez que define perfectamente con el exterior del pie derecho. Aquí comenzaba el camino del segundo, Iniesta para Neymar y por bajo bate a Keylor Navas. Vais a ver en la repetición como los pies de Neymar están en posición correcta y parte de su cuerpo no, el árbitro no anuló el gol. Ahí recibe Neymar y bate por bajo al costarricense Keylor Navas. Perdonó en las postrimerías de la primera mitad del Barça y si no, atentos. Primero Marcelo y después Varane salvando los disparos de Luis Suárez y Iván Ráguedich. Leo Messi no se lo creía. Una vez más la repetición. Neymar atrás, Luis Suárez, Marcelo. Iván Ráguedich y Varane que salvó. Imágenes ya de la segunda mitad. Gareth Bale, James, el colombiano intenta sorprender pero Bravo pone una mano increíble. Balón a saque de esquina. Ahí el disparo de James para donde Bravo. El Barça que buscaba otro gol iba a llegar en esta acción. Atentos al chut de Andrés Iniesta. Le dio con el alma el de Fuente de Alvilla logrando el 0 a 3 en el minuto 53. Ahí de talón Neymar la rompe. Andrés Iniesta logrando el tercero de los goles blaugranas. Y ahí saltaba de nuevo al terreno de juego Leo Messi. Se lesionó el 26 de septiembre. Oportunidad clara para Cristiano. Bravo salvó la acción. Y le da mal con la tibia, no con el empeine. El delantero del Real Madrid salvó Claudio Bravo. Iba a llegar el cuarto Leo Messi. Neymar, Luis Suárez. Que define a la perfección esperando la caída del portero. Ahí Luis Suárez. Como levanta el balón logrando el gol azulgrana. Y ahí la expulsión de Isco. Patada sobre Neymar. Y el árbitro que le enseñó la cartulina roja. Aquí pudo llegar el quinto del Barça. Munir falló. Y se desesperó Gerard Piqué que quería meter el quinto. El balón salió fuera. Y el Barça que se queda seis por encima del Real Madrid. Tras este Real Madrid cero. Barça cuatro.